mis hermanos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal por parte de nuestro hermano luciano saludos mi hermano hasta argentina de mexico hasta argentina gracias brother por este super mod por parte de mi bro luciano les venimos a presentar el que es el mejor mod de la eurocopa 2024 que ya inicia el viernes el viernes inicia la euro así que ya te puedes ir armando hermano vamos a poner cuadrito más pequeño ya te puedes ir armando una eurocopa ya puedes jugarla y más con este mod pero antes de seguir con este vídeo y si tú ya quieres que inicie la eurocopa reviente este vídeo a like si eres nuevo mi canal te gusta mi contenido no estás suscrito suscríbete que me muchísimo que tengan un buen fin de semana perdón un buen inicio de semana pero mis hermanos estamos con pez 2017 estamos aquí con un gran mod mi brother con un gran mod de la eurocopa bien más que bonito este bro yo lo tengo para el t99 page le instalado el mod me instaló el mod pero yo tengo 22 t99 page tengo el donde tengo la serie de la roma y tengo uno donde el más nuevo el más nuevo donde también ahí pruebo los mods igual que en el otro donde tengo a la serie de la roma y bueno ahorita lo estoy probando donde donde no tengo a la serie de la roma así que en este t99 page nomás tengo la base y los fichajes y bueno es para todos los parches pero con multi switcher no con cider no ahí en la descripción del vídeo te voy a dejar un tutorial de cómo lo vas a descargar ok así que empezamos con este bonito fondo viene trofeos vienen muchas cosas escenas de entrada está muy muy hermoso este mod mi brother vamos a empezar partido ver más aquí también estos gráficos que bonitos se ven también vienen estadios pero los estadios tú se los tienes que pedir a luciano en su página pero antes de eso tienes que apoyarlo también dejándole ahí un like ahí a la página siguiéndolo bueno mis hermanos ahorita vamos a ver todo ahí la escena de entrada ahí con este estadio en el ahí el exterior más no más cómo se mira el exterior vean ahí la cinemática mi brother la escena de entrada también viene con su trofeo una plataforma donde viene el el trofeo donde se suben los jugadores a celebrar pero más que hermoso mod que hermoso mod aquí voy a hacer la captura de pantalla para la miniatura hermanos vean ahí los detalles hermanos de la eurocopa ahí los gráficos la verdad que se sacó un 10 mi hermano luciano que me dan ganas de hacer una serie de eurocopa con un equipo con una selección que sea de muy menor nivel vean ahí la escena de entrada muy bonita obviamente el marcador ahí las vallas publicitarias que hermoso se ve que hermoso pez pez no muere mi brother pez está más vivo que nunca pez 17 hermanos gracias a los creadores gracias a luciano y a muchos creadores más el pez está más vivo como les he repetido todos estos detalles suman mucho y yo tengo los comentarios de mariano close imagínense ahorita ahorita le bajé todo para que no vaya a haber problema en el audio y en mi voz pero ahorita imagínense y narrando mariano close ya al inicio de la euro se mira muy bien las vallas publicitarias hermanos vean nomás que bonitas que bonitas ahí las vallas no me gustaría me hubiera gustado ponerles otro estadio está muy bonito pero hay uno donde dice euro 2024 hay uno donde donde dice el nombre del estadio hermano dice el nombre del estadio y eso le da ahí está ver más ahí dice el nombre del estadio que bien se ve que bien se ve brother pero vamos a tratar de meter un golito menú de pausa también menú de pausa también viene bien nomás del trofeo y eso no les puse no sé si ponerle review porque ocupo ganar la copa ocupo ganar la copa mi brother para que vean eso y vean ahí los detalles del eurocopa vamos a ver vamos a hacer repetición aquí vamos a ver todo más a detalle vean nomás dónde está el balón aquí está vamos a ver aquí más a detalle todo aquí una cámara donde puedes ver aquí está vean nomás los gráficos el estadio real eurocopa 2024 que bonito iniciar la semana así bueno ya es martes ayer no les pude llevar vídeo este vídeo se los quise llevar ayer pero no pude pero vean el detalle del estadio estos estadios los puedes tener mi brother pero se los tienes que pedir a luciano en su página de facebook ahí está vean ahí como le da vida eh la ambientación se siente hermano que estás allá en eurocopa se siente que estás allá hermano o se siente que estás viendo un partido real brother por los gráficos por los gráficos de es todos los detalles de la euro pues aquí yo siento el ambiente de eurocopa como me ha pasado con también me pasó cuando cuando jugué una vez en profesional patch el mod de la hay cuidado hay cuidado una vez que probé el mod de la copa africana de naciones ahí hermanos también se sentía estuvo muy bien hecho ese mod igual que este estuvo muy bien hecho que tú sentías que estabas allá en allá en aquellos lugares brother aquí yo me siento en aquí en eurocopa yo me siento aquí presente en la eurocopa aquí en alemania que ojalá sea una grande eurocopa hermanos yo le voy pues a portugal y a francia por cristiano y por parte de portugal y pues obviamente por el papel por parte de de francia y bueno vamos a ver si podemos meter un golito hermanos para que no se haga muy muy largo el vídeo pues aquí tenemos ya la review vemos el marcador díganme qué opinan en los comentarios la verdad se ve muy bien se ve muy realista cuidado aquí cuidado aquí dale dale hernández ay casi me lo llevo dale pablidis y aparte con el mod de jugabilidad que le tengo brother se hace más más complicado se hace más complicado hermanos pues déjenme los comentarios la verdad acaba de salir el nuevo del dnc de del mod de la euro pero en fc 24 hermanos pero siento que pez no le pide nada no le pide nada a ese mod del fc 24 me gusta mucho hermanos también cuando cuando viene viene algún torneo internacional porque los brothers los brothers de que hacen los mods la verdad que hacen un trabajazo la verdad para mí este es el mejor modo de eurocopa han salido varios pero la verdad este de mi amigo luciano hermano es espectacular me ha encantado juzguen ustedes en los comentarios para que vean que está muy bien hecho la verdad este brother le metió muchas ganas mucho corazón y aquí están los resultados hermanos vamos a ver si podemos meter un golito yo a lo mejor hago una serie brother por alguna serie con con este con gría con una selección que pueda dar la sorpresa hermanos aquí no le tengo instalado el a este t99 page no le tengo instalado el programa reshade aquí no se lo tengo instalado y pero pues bueno lo hice para para poder instalarlo para para no por si no lo puede instalar bien no dañar el peso de tengo la liga master pero no todo salió bien brother y aquí está cuidado vamos a ver si metemos un golito ahora sí dale rabiot vamos a empatar dale brother venga pavlidis para mecano para pavar 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 dale para denbélé dale denbélé manes y alberrey porque aquí no tienes las caras lo que te vuelvo a repetir es que lo que pasa es que este mod lo instalé en el parche en el parche que jugada de rabiotes nunca había visto esa jugada en el parche t99 page donde no más tengo la base brother donde tengo todos los mods ahí no lo instalé para no no arriesgar el juego y si me salía mal alguna instalación pues no perder toda la liga master que esa liga master está haciendo un éxito total venga vamos a ver qué pasa bien dembélé pavar dale ay que activo alber qué estás haciendo y bueno mis brothers este es el el mod de la eurocopa vamos a a hacer una última jugada o qué una última jugada ver qué que sucede vamos a ver si tío alber puede meter un golito y bueno qué manera de iniciar esta semana para mí porque ayer la verdad me la pasé dormido hermanos tuve un fin de semana de mucho trabajo y gracias a dios y ayer me la pasé dormido hermanos pero hoy aquí les traigo este modo de alegría es man girú se me complicó con grecia será la grecia el 2004 que pues ya va a acabar el partido hermanos me lo aviento me lo aviento todo el partido es que ya no me gusta llevar gameplays con la cpu brothers porque siempre quedan cero a cero bros aquí va a venir el empate aquí va a venir el empate ir en ir en ir en y no dale o que gola fuera de juego hay hermanos es que siempre que que pongo a jugar a la cp a la cpu que juegan las dos de la cpu contra la cpu siempre quedan cero a cero brothers siempre siempre y la verdad me cansé de eso 15 porque hacer algo algún bug o no sé venga el empate la remontada épica del tío albert no ahora ya se acaba el partido no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo miren bueno hermanos aquí está gran mod de nuestro hermano luciano el mejor mod de la eurocopa descargato y juegarte una euro mi brother vive la experiencia de eurocopa estamos en mes de eurocopa y brothers pero antes de terminar este vídeo revienta los likes eres no mi canal te gusta mi contenido se suscrita suscríbete muchísimo yo los quiero mucho a todos nos vemos mañana si os quiere nos quiere mucho el tío albert nos vemos mañana y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!